El cantautor de la cumbia colombiana y otros ritmos del Caribe, Adolfo Echeverría, falleció hoy a los 86 años en una clínica en el norte de la ciudad de Barranquilla, informaron sus familiares. Echeverría nació el 13 de septiembre de 1932, creció en el barrio San Roque, en el centro de Barranquilla. En 1961, emprendió su trayectoria musical grabando su primer sencillo, Las Cuatro Fiestas, junto a la agrupación El Cuarteto del Mónaco. El intérprete de éxitos como Amaneciendo, Inmaculada y Logansos en la Laguna, ganó en 1977 el Congo de Oro como la mejor orquesta del carnaval de Barranquilla. Su esposa Anastasia Arrieta contó a periodistas locales en Barranquilla, que el pasado 4 de diciembre sufrió convulsiones a consecuencia de una isquemia cerebral, que lo dejó en estado inconsciente. Hace un año le habían amputado las dos piernas, debido a obstrucciones que presentaba en sus miembros inferiores.